Una fotografía de Jimena Pérez, la choco, conductora de Ventaneando, causa polémica tras publicarse en redes sociales. Usuarios señalan que la talentosa comunicadora luce diferente, y seguramente ya se sometió a alguna cirugía estética. La choco, guapa conductora, aprovechó el famoso almohadilla TVT, Zogubakturay que significa jueves de vuelta atrás en el tiempo, de Instagram para compartir una foto en la que aparece acompañada de varios compañeros de trabajo. Según reporte en distintos portales de noticias, la instantánea sorprende porque Jimena luce irreconocible. Muchos la halagan, y le dicen que los años le sientan bien, otros dan por hecho que se ha hecho cirugías, pues aseguran que su cuerpo, principalmente su cara, lucen totalmente diferente. Jimena Pérez de Vaca es el nombre completo de la conductora, y es originaria de Ciudad de México 1980, conocida artísticamente como Jimena Pérez la choco. Según información en su biografía, Jimena estudió la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. En el 2004 ingresó a Televisión Azteca, comenzando su carrera en el programa desde cero. Ha participado en diversos programas como Que nos preocupa, Motorok, Famosos en Jaque y en Ventaneando figura desde 2008. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!